Hola queridos amigos de Saborentarima.com Soy Dorancel Orza, músico caleño, director del Sesteto Café de Inglaterra enviándoles un caluroso saludo desde aquí, desde el encuentro de coleccionistas y melómanos desde la 57ª Feria de Cali, la mejor feria del mundo desde Cali, la capital de la salsa, capital de la alegría Este evento de melómanos ha sido espectacular este año para todos aquellos que nos están viendo, los invito a una cordial invitación para la próxima edición del festival, del encuentro de melómanos y coleccionistas no se lo pierdan, vale la pena venir a la Feria de Cali, la mejor feria del mundo ¡Gracias! 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 Nadie como el coleccionista van a sentir la voz y la melodía y la inspiración que nace en el son. Nadie como el coleccionista que entiende la melodía y un beso en su corazón. En su casa reforza toda la esencia musical, el género antiguiano que ya es universal. Que no vengo en andarte, desenforma su acetato, la cuja caricia el sol, liberando cuatro notas de años de tradición. Nadie como el coleccionista van a sentir. ¡Rompe! 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 ¡Mark hemos tenido! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Habla Julio Cortés, estos sentidos sabrosos! ¡Cállate como voz a mi gente! ¡El policía no está lleno! ¡Atronto la melodía de lo que intenta iniciar! ¡El policía no está lleno! ¡Repícalo, repícalo! ¡El policía no está lleno! ¡Que escuche bien! ¡Que escuche bien! ¡El policía no está lleno! ¡A un gran paso que aquí me conozco! ¡El policía no está lleno! ¡Vocando los huevos, rico! ¡El policía no está lleno! ¡Con todos y más! ¡Sígane, sígane! ¡El policía no es el rocheo! ¡Se soltaron los caballos! ¡Rompe el cuero, Lucito! ¡Rompe el cuero! ¡Rompe el cuero! ¡Rompe el cuero, caballos! ¡Vamos, sol! ¡Tengo o mar! ¡Rompe el cuero! ¡Rompe el cuero! ¡De abajo! ¡Ajá! con mucho cariño para ustedes los melómanos y coleccionistas lo que les vayan a dar, que se lo den en vida y este homenaje de corazón para todos ustedes